Enseñame como lo quieres Y en profundidad sigo tus leyes De cero a cien es tu empatía Nos peleemos hoy y encontramos otra vez Otra vez Otra vez Y otra vez Y otra vez Quiero tener sobre mí todo tu peso De perder otra vez la noción del tiempo Quiero algo más que solo un recuerdo Marcaos en mí Y en el espejo te quiero Te quiero Tú sabes lo que quiero Pero tú estás primero Ya no quiero fail Ya me canceles Dime eso Dame más de eso Enseñame como lo quieres Y en profundidad sigo tus leyes De cero a cien es tu empatía Nos perdemos hoy y encontramos otra vez Y otra vez Y otra vez Ella me desarma como auto robada Lo hacemos con días indocumentados Un pacto, un cálculo exacto Yo soy un pirata y ese culo es contrabando Mas yo soy el papa si ese culo es el espíritu santo Es argentina y tiene algas separadas como la Malvina Siempre quiere guerrillando con la caramina Siempre cargada Me pongo romántico con cortes hundada Y yo le caigo como el peso Ella vegana pero siempre tiene queso Su novio es demasiado intenso Esto no es su sangre y te juro es aderezo Es argentina y tiene algas separadas como la Malvina Separemos la Malvina Separemos la Malvina Gracias por ver el video Gracias por ver el video